Diccionario. Arroba diccionario. Halcón. Es un ave de presa perteneciente a la familia de los falcónidos, conocida por su aguda visión y habilidades de caza excepcionales. Los halcones son reconocidos por su velocidad y agilidad en vuelo, así como por su capacidad para cazar otros animales, principalmente aves y pequeños mamíferos. Estas aves son apreciadas en la cetrería, una práctica que involucra el adiestramiento de aves rapaces para la caza. Además, los halcones tienen un simbolismo cultural significativo, a menudo asociados con la libertad, la fuerza y la destreza, y aparecen en diversas leyendas y tradiciones en todo el mundo.